Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temática. En esta ocasión iniciaremos con el siguiente interrogante. ¿Qué es y para qué sirve una infografía? En anteriores temáticas ya hemos revisado cómo podemos interactuar con el contenido que publica otra persona, cómo publicar contenido desde internet en nuestra plataforma de LinkedIn y el día de hoy vamos a revisar un elemento que tiene gran impacto en esta red social que son las infografías. Estas están denominadas o definidas como una representación visual donde tú puedes combinar varios elementos para la síntesis y presentación de información. La infografía nos ayuda a que la audiencia responda al cómo del tema que tú vas a desarrollar en este tipo de contenido y pueda comprenderlo de una manera más adecuada. Puedes presentar una sucesión de acontecimientos relacionados con el tema y también te permite describir procesos. Al momento de realizar una infografía debemos tener en cuenta aspectos como los siguientes. La selección de información debe ser pertinente al tema. Debes tener en cuenta qué tipo de infografía vas a utilizar, sea descriptiva, secuencial, estadística, interactiva o jerárquica. Determinar la parte estética es muy importante, por ello debes tener en cuenta qué colores vas a utilizar, qué íconos son pertinentes en tu infografía y qué imágenes pueden ir relacionadas con tu tema. Por último pasamos a diseñar de manera ordenada y estética, también creativa, tu infografía. Para esta parte hemos desarrollado una guía donde te explicamos paso a paso cómo puedes crear tu cuenta en Canva, que es una herramienta gratuita donde tú puedes diseñar las infografías que desees y tienes varios recursos estéticos como imágenes, elementos e íconos que puedes utilizar. Así que te invitamos a revisar nuestra guía y empieces con la realización de tu infografía. Hasta la próxima.